muy buenas a todos aquí mega bienvenidos al canal de mega jota hoy os traigo otro de los vídeos que siempre me pedí desde hace mucho tiempo pero que es que a mover tengo que ir de a poco no puedo subirlos todos de golpe además que estoy ocupado tengo otras cosas que hacer pero me pedisteis hace por lo menos tres meses creo más o menos tres meses un vídeo de jose saturnino cardozo y aquí os lo traigo un top 18 vale de goles de jose saturnino cardozo vale el vídeo original como siempre yo lo dejaré aquí en el comentario fijado voy a ver qué tal qué tal jugaba vale bueno qué tal jugaba a ver lo que puede salir porque son goles un gole no podré verlo como tal jugadas completas como con otros vídeos de highlights no son goles pero bueno así sé o sea de que de que estaba hecho este jugador que es que me lo pedí muchísimo muchísimo como también me lo pedí ex con a los ensignas a ese también y lo tengo que traer a ver el número 18 bien muy buena barcelina el portero se la ha comido el portero se la ha comido saturnino cardozo fue jugador de los 90 a principio de la década del 2000 vale más de los 90 y ojo hoy de tacón que buena y como la ha llegado del rebote muy buena y sé que la apertura creo que dice en 2002 fue muy muy bueno sin mal no recuerdo creo que fue apertura 2002 si no me lo podéis decir vosotros en los comentarios pero creo recordar que fue ese que buena es de buena y pero sé que era más de eso de los años 90 y el portero hoy el portero que bien la pegaba era muy difícil era fácil no era fácil no era fácil ese ese golpeo en el portero ha salido fatal mira 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 parece que es muy sencillo y no lo es por lo digo en serio ojo ahí está justo que es buena estaba leyendo ya la jugada conforme iba conforme iba viendo como iba balón yo digo ya está ya sé cómo va a acabar muy buena jugada y muy buen golpeo y muy buen golpeo hacer una volea así tienes que saber jugar como ha salido de ellos un cojo como se ha levantado que buena la celebración es lo mejor escúchame es un golazo eh la pega en el defensor esto el cómo se le ha picado al portero buenísima eh buenísima esa y este recorte habéis visto los toques que ha pegado para levantarla justo e irse de los dos defensores uy que paso muy bueno con el exterior uy el remate de cabeza mejor el pase con el exterior que le ha puesto su compañero espectacular y luego el remate de cabeza ese era muy difícil eh era muy difícil ha tenido que mirar justo un momento que estaba osea ha tenido que girar así un poquito para saber si estaba fuera o no el portero eh muy buena muy buen control sin que caiga eh como la ha reventado luego uff como ha matado el balón todos estos coles de verdad parece que son súper sencillos y son muy complicados eh uff por los pelos ha entrado por poco eh uy que es que le ha dado de escuela osea le ha dado de escuela que dices es este de aquí eh ahora le llega el balón a él total hay un gol de Eric Cantona que es muy parecido así es muy parecido buscadlo seguro que lo habéis visto uff encima exactamente igual es que es que ves pones este vídeo en un lado pones el de Cantona en el otro y dices tú es que es el mismo gol de verdad eh que buena como ha engañado vaya jugador que tuvo Toluca eh en los 90 y la primera década del 2000 lo hace todo como súper sencillo muy muy de chill vale osea no es que quiera destacar visualmente en plan de mirad lo que se hace sabes oye espectacular no osea lo hace súper tranquilo osea mira 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 los controles que ha hecho como se han zafado los defensas como ha metido cuerpo a este justo me parece un nuevo jugador de fútbol eh que control más bueno que tenía con el pecho como bajaba el balón de verdad no sabéis lo difícil que es controlar un balón así eh con el pecho y dejarla perfecta osea es brutal es brutal es brutal osea como la explica como pica el balón mira pam es muy listo eh porque eso quiere decir que mira mucho la portería arriba osea levanta la cabeza para saber si el portero está adelantado o no madre mía esto mira esto es en 2003 osea no es tan fuerte es increíble es increíble esto es un golazo esos dos defensores esa noche tuvieron pesadillas con él y esto es en 2002 bueno lo que sí que me ha quedado claro es que su mejor virtud es la vaselina el picar el balón por arriba es lo que más usaba de recurso y lo que mejor se le da eh aunque el control que tenía también de balón tanto con el pecho como con lo que es la pierna osea las dos piernas ambas y los pies voy 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 que golazo vaya golazo pero este jugador de donde ha salido bueno de donde salió porque ahora ya obviamente está retirado pero es que es brutal uy que amago la ha tirado y mira mire mire cómo se mete con la segunda jugada vaya golazo osea vaya jugada que que sí que ha habido dos compañeros suyos que la han seguido la han continuado pero es que la jugada se la ha hecho el solo se lo ha hecho el solo se ha sabido mover perfectamente para quedarse desmarcado en todo momento mira mira solo está solo tanto con el primer pase que recibe del primer compañero como en este es un golazo escúchame vaya pedazo de jugador tío antes os he dicho hay un vídeo de él sobre la apertura creo que fue 2002 lo que os he dicho que se lo vamos hizo un pedazo de torneo de la leche si queréis que os traiga ese vídeo más adelante yo lo hago eh pero comentad vale yo os leo bueno os leo cuando notifica youtube vale así que nada chavales si os ha gustado el vídeo dejad un like se agradece un montón vale por lo que tardo también en editar y en grabar y todo eso y daros también las gracias por todo el apoyo que recibo que es inmenso y nada nos vemos en otro vídeo vale chavales hasta otra gente